Monumento a la bandera de Rosario un logo no tan solitario está en Rosario en el Monumento a la Bandera intentando ver una noche de película en el galpón de la música es extraño de noche pero wow ahí se aprecia toda la belleza del Monumento a la Bandera impresionante espectacular hay que ver? hay que ver? vamos a subir la llamada hay que ver esto? yyyy que ya es esto? bien vamos a ver vamos a subir la bala hay que ver ¡Gracias! ¡Gracias!